La Navidad espectacular la encontramos en IQG Decoración. Andrea, ¿qué encuentro diferente en IQG Decoración? Lo diferente de IQG Decoración es que es un mundo lleno de texturas, de colores y de objetos con mucho diseño, color y precios los mejores del mercado. ¿Pero estamos en temporada especial de precios o cómo funciona? No. Recuerda que como somos importadores directos manejamos los mejores precios de descuentos todo, todo el año. Hay algo que he encontrado siempre en IQG Decoración y es esa asesoría no solo en la decoración, sino que cuando yo compro casi que los artículos termino con ellos armaditos. Pero es que esa es una de nuestras nuevas fortalezas, que personalizamos los productos, arreglamos tus coronas, tus guirnaldas y traes un candelabro bien lindo, te vas con el listo, arreglado y precioso para ponerlo en tu casa. Y lo mejor, cuatro sedes en Medellín para que escojas la que más cerca te quede. Importadores directos, Navidad espectacular, precios siempre bajos y IQG Decoración, hacemos tu hogar más bello.